El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y representantes de la presidencia pro-tempor del SICA en El Salvador, participaron en la ceremonia de conmumeración del Día de Integración Centroamericana, realizada en la Plaza Morazán del Centro Histórico de San Salvador. La actividad también estuvo presidida por el secretario general del SICA, Werner Vargas. Ulloa conversó sobre la importancia de que los pueblos de la región unan esfuerzos con respecto a la soberanía de cada estado y una visión de paz, democracia, libertad y desarrollo. De la misma forma, extendió un mensaje de solidaridad a aquellos países que se encuentran afectados por las guerras. Por su parte, el titular de la Secretaría General del SICA manifestó su satisfacción por llevar a cabo una actividad por primera vez en un espacio público como símbolo de seguridad ciudadana en El Salvador y como muestra de la cercanía con la población centroamericana. Posteriormente expuso que la selección del lugar rinde homenaje a Francisco Morazán, reconocido por su visión integracionista. Finalmente, se llevó a cabo un acto cultural que destacó el talento salvadoreño a través de la presentación del Ballet Folclórico Nacional y se realizó un recorrido por exposiciones fotográficas montadas en la Plaza Morazán y que ilustran la historia de la integración centroamericana. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.